En su corsé, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mal, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro, su espada no fallará. 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 ¡Sorru! ¡Sorru! ¿Está usted bien, Sr. Crane? Sí, y fuerte como un toro. Debe tener hambre. Le he preparado algo muy sabroso para comer. Esto era lo que me hacía falta. Muchas gracias. Aún está usted en peligro. Don Carlos y sus hombres lo están buscando de nuevo. ¿Qué pasa con ese Don Carlos? ¿Nunca será por vencido? Jamás olvidará que usted lo golpeó. No lo lastimé. Suerte que no le di mi golpe montañés. Si no, a esta hora todavía estaría dormido. Pero Don Carlos es de una familia muy aristócrata y es muy orgulloso. Y malvado. Ese hombre es peor que una bolsa llena de escorpiones. Señor Crane, ¿por qué no vuelve usted a sus montañas? No saldré de aquí hasta que recupere mis pieles. ¿Por qué es tan testarudo? ¿Valen más sus pieles que su vida? ¿No sabe que Don Carlos lo busca con un perro sabueso? Le aseguro que ese perro sarnoso no podrá seguir mis huellas. Nadie podrá hacerlo. Mire, me he amarrado estas ramas en los pies. Así no podrán seguir mi rastro. Bueno, mejor me voy para el monte. Buscaré una buena cueva o un agujero para poder comer tranquilo. Si me necesita, no más silbe. Sí, pero tenga mucho cuidado, señor Crane. No, 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 no. No encontramos su rastro. No puede ser. Sabemos que está escondido por aquí cerca. Este perro torpe es un inútil. Tal vez sí, hemos buscado por todos lados desde muy temprano. ¿Y en las cercanías del pueblo como ordené? Sí, fuimos hasta las afueras del pueblo. Hemos buscado dos kilómetros a la redonda. Y le aseguro, Don Carlos, que no hay muchos caminos por donde el americano hubiera podido escapar sin dejar rastro para Lobo. Yo estoy convencido de que el americano esté escondido muy cerca del pueblo. Yo no lo creo. Él sabe que lo andamos buscando y que usted juró matarlo, Don Carlos. Sí, pero para él su patrimonio es más importante que su vida. ¿Su patrimonio? ¿A qué se refiere, Don Carlos? Sus valiosas pieles. Y están guardadas bajo llave en una celda del cuartel. Estoy seguro que no se irá sin sus famosas pieles. Hernando, hay un viejo dicho. Si no puedes encontrar a un hombre, procura que él venga a buscarte a ti, ¿comprendes? Anda, será mejor ir al pueblo y buscar al sargento García. ¿Qué es lo que quiere que haga, Don Diego? ¿Puede hacer que venga aquí? Quiero hablarle. Está bien, lo intentaré. Oh, no, usted quédese aquí, Don Diego. Si se da cuenta de su presencia, ni siquiera se acercará a la casa. ¿Qué es lo que quiere que haga? Señor Crane, por favor, entre pronto. ¿Quién vino? ¿Por qué pregunta? Vamos, entre. No yo que le silbé, eso significa que no hay peligro alguno. ¡Vamos! ¡Oh, mire! No, no, papá, quédate en casa. Señor Crane, salga de ahí. Tiene buenos pulmones. ¿Con qué me traicionaste? Mala mujer. Deje de hablar disparates, Don Diego solo quiere ayudarlo. Quiero quitarle sus pieles al sargento García, devolvérselas y que salga de aquí lo antes posible. Ese sargento escondió mis pieles como si fueran una botella de vino. ¿Por qué cree que va a devolverlas? No, no va a dármelas, pero tal vez lo convenza de que me las venda. Puede hacerlo de acuerdo con la ley de California. Todo lo que hago me sale mal. Siempre que quiero recoger mis pieles, algo pasa y termino como un perro paleado. Señor Crane, espere en esta casa. Volveré dentro de una hora con sus pieles. No sé. Creo que debería hacerlo a mi modo. ¡Oh, Don Diego! Pase, pase usted. Me alegro de verlo. ¿Y yo de verlo a usted? Dígame, ¿en qué puedo servirlo, Don Diego? Sargento, he venido a tratarle un asunto oficial. Supongo que usted sabe que todas las propiedades de un prisionero que se ha fugado pueden ser vendidas por el comandante para cubrir cualquier gasto. Sí, eso es verdad, Don Diego. ¿Lo sabía? Por supuesto, artículo 27, sección 8. ¿Artículo 27, sección 8? Don Carlos fue quien me lo dijo, ¿sabe? Don Carlos, ¿eh? Dígame, ¿le vendió las pieles? Oh, sí. Pagó 24 pesos y 25 centavos. Así no nos costó nada tener al americano en la cárcel. Y Don Carlos fue el que compró las pieles. Sí, las pieles, el burro, el mosquete, todo lo que pertenecía al americano. Bueno, ¿pasa algo malo, Don Diego? ¿Para qué querría Don Carlos las pieles del americano, sargento? Y menos aún el burro. No lo sé, Don Diego. No se lo pregunté. Yo voy a preguntárselo. Ha sido muy amable, sargento. Gracias. A sus órdenes. Don Carlos, ¿llevo su mosquete al tejado también? Prefiero ver al americano atravesado por mi espada. Entiendo. ¿Estás seguro de que va a enterarse de que sus pieles están aquí? Es lo que más le importa en el mundo. De un modo o de otro, se enterará. No, 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 no. Buenas tardes, Don Carlos. Supe que usted compró las pieles del americano. Su información es correcta. Quiero hacerle una buena oferta por ellas. Digamos, ¿100 pesos? No están a la venta. ¿Ni siquiera si ofrezco 150? Está perdiendo su tiempo. No pienso vender esas pieles a ningún precio. Y ahora, perdóneme, muchos asuntos importantes reclaman mi presencia. Disculpe, Don Carlos. Hasta luego. Esas pieles las venderé mañana... ...después que hayan servido como cebo para mi trampa. Mi ropa debe haberse secado ya. Tenga paciencia. Espere otra hora, señor. ¿Otra hora? Para dentro de una hora ya quiero estar lejos. Carlota linda, por favor, tráigame mi ropa. Tiene que esperar a que se seque. Yo no creo que sea justo tenerme aquí amarrado... ...cuando lo que tengo que hacer es irme. Si esa maldita ropa no se ha secado, me la pondré mojada. Y si no va a traer, me la voy a ir por ella yo. Mejor cierre los ojos. ¡Oh, no! Yo voy a traérsela. Oh, por favor, señor Cray. No se exalte. ¿Quiere? No me estoy exaltando. Me estoy enojando. Y cuando me enojo, soy malo. Y cuando soy malo, soy un ojo. ¡Oh, no! Bueno, ahí la tiene. Esta ropa está más seca que la pradera en agosto. Podría haberme ido hace mucho. Estoy seguro de que don Diego tuvo una razón para retrasarse. Yo pienso que no va a volver. Lo que quería era echarle mano a mis pieles. ¡Oh, qué desagradecido! Don Diego debería haber dejado que lo mataran. Bueno, tal vez me he desesperado un poco, pero desde que vine a su pueblo, todo el mundo ha querido robarme las pieles. ¡Y eso no lo soporto! Señor, no se vaya desarmado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Señor Crane. ¿Está decidido a irse? Completamente. Entonces, tal vez no volveremos a vernos. No, creo que tan pronto recupere mis pieles y saldré corriendo. Entiendo. Señor Crane. Quiero que sepa que lo aprecio mucho. Aparentemente es muy brusco, pero su corazón es de oro. No se mueva. ¿Qué pasa? En su mejilla hay algo. Tal vez sea un insecto. ¿Cómo se llama? Es peligroso. Quédese quieto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adiós, señor. Vaya con Dios. Sí, señor. Hay que reconocer que es una magnífica mujer. No, señorita. No me haja cosquillas apenas si nos conocemos. ¿Pero qué pasa? ¡Cállese ya, pedazo de sargento! Señor Crane. ¿Qué está usted haciendo aquí? Le gustaría que por el resto de su vida sus amigos lo llamaran calvo. ¿Por qué es tan poco amistoso? Con el hombre que me roba puedo ser tan poco amistoso como lo sería un gato montés con una de sus garras metida en una trampa. ¿Qué hizo don Diego con mis pieles? ¿Don Diego? Ah, no. Don Carlos las compró. ¿Don Carlos fue? Él las compró. ¿Dónde puso el dinero? Debajo de la almohada. Ah, parece un nido de ratas de campo aquí. Algunas veces me da hambre en las noches. Aquí está el dinero. Veinticuatro pesos y veinticinco centavos. Pero debo recordarle que es propiedad del rey de España. Veinticuatro pesos y veinticinco centavos. Mis pieles valen mil pesos. Me siento tan furioso que podría morder a una fiera. ¿Dónde vive ese ladrón de don Carlos? Su hacienda está como a tres kilómetros de aquí. Es la última antes de llegar al arroyo seco. Mi respeto a ti, panzón amigo de ratas. No creas que voy a perdonarte después de lo que me hiciste. ¡Vamos, sal de la cama! ¿No me oyes? ¡Levántate! ¡Deprisa! Pero, ¿qué es lo que quiere hacerme? Eso depende de que tú quieras o no obedecerme. Créame, don Diego. Hicimos todo lo posible para que el señor Craig no se fuera. Pero no quiso esperar más. ¿Pero saben a dónde fue? Al pueblo a recuperar sus pieles. O tal vez a que lo maten. Don Diego, por favor vaya. Vea si puede hacer algo. Llame a sus soldados ahora, como le dije. Por favor, señor Craig. ¿No podríamos mejor olvidarlos todos? Vamos, llámelos. ¡Lanceros! ¡Más alto! ¡Lanceros! ¡Entren aquí todos pronto, 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 pronto. ¡Señor Craig! ¡Señor Craig! ¿No hay nadie por aquí afuera? ¡Cabo Reyes! Aquí estoy, sargento. ¿Por qué no está allá afuera? Porque usted me ordenó entrar aquí. Pero ¿por qué no tiene iniciativa? Voy a pasarme la vida cuidándolo como a un niño. ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Sáquenos de aquí! ¡Oh, don Diego! ¡Qué bueno que estaba cerca! Sargento, ¿qué hacen usted y sus hombres encerrados? ¿Violaron alguna ley? Por favor, don Diego, no estamos aquí por gusto. El americano nos encerró y arrojó la llave por ahí afuera. ¿Y dónde está el americano ahora? Fue a la hacienda de don Carlos a recuperar sus pieles. Don Diego, busque la llave y sáquenos de aquí, ¿sí? Tengo muy importantes asuntos que atender, sargento, pero llamaré a Bernardo. Él encontrará la llave. Gracias, don Diego. Si los soldados capturan al americano, lo volverán a encerrar. Y estaremos igual que antes, Bernardo. Reténlos aquí, ¿eh? Sí, creo que el zorro arreglará esto mejor que la milicia. ¡No, no, Bernardo, no! ¡No, no! La llave está tirada por allá afuera. Sí, amiguito. Por allá, por allá. Está tirada más allá. Por allá, búsquela. ¿Todo está listo? Sí. Está bien, vayan a sus lugares. Oye, próspero, trata de hacerlo para ver si trabaja bien. Sí. Está bien, mete al perro aquí. ¡Tú escóndete! ¡Lobo! ¡Lobo! Deja que el americano busque por donde quiera. Déjalo que llegue a donde están las pieles. Entonces es cuando debes soltar al lobo. Y si regresa a la puerta y trata de huir, dispárale. No puedes fallar desde ahí. Pedro, tú escóndete por aquel lado, en el granero. No dispares cuando veas al americano. Déjalo que entre a buscar sus pieles. Así lo tendremos rodeado por todos lados. Sí, señor. Yo voy a estar escondido por aquel lado. Y recuérdenlo, si ese salvaje escapa de esta trampa, los colgaré a todos ustedes del primer árbol que encuentre. Espero que esté cómodo, señor. Me alegro de que te hayan metido ahí, perro sarnoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado allá arriba! ¡Fernando! ¡Suéltalo! ¡¿Dónde está el perro?! ¡Frospero! ¿Dónde está el perro? ¡Suéltalo ya! ¡Se vende! ¡Suéltalo! ¡El viejo John Crane nunca olvida un favor! ¡Si me necesita algún día, solo haga una señal de humo y vendré corriendo! ¡Recoja sus pieles y vaya hacia las montañas! ¿En cuanto a usted, señor? ¡Suéltalo! 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 ¡Apada! ¡Suéltalo! ¡Apada! Vamos, cachorro, a casa. El montañés es rudo, el montañés es tosco, el melusco bruto, terco y grosero. ¡Yuhuu! ¡Nunca se baña! ¡No hace falta en la montaña! A no ser que tenga que ir, tenga que ir para la ciudad, para la ciudad. ¡No hace falta en la montaña!